Al inicio de la pandemia, en diversos municipios implementaron clínicas COVID para atender los casos que requerirían hospitalización, mismas que sirvieron para atender los casos graves durante los meses más críticos de la pandemia durante 2020. Sin embargo, al reducirse los casos positivos, las autoridades de salud comenzaron a reducir su plantilla laboral e incluso algunas clínicas fueron inhabilitadas. Esto sucede en el municipio de Yajalón, en donde en el Hospital General fue habilitada un área específica para atender a pacientes COVID. De manera anónima, este médico añade que los datos presentados por la Secretaría de Salud en cuanto al número de casos no coincide con lo que se vive en hospitales de Yajalón. Y hay un brote bastante fuerte que incluso ya el presidente municipal ya salió a dar la entrevista de que se queden en casa porque en Yajalón, a pesar de que no los reportan a la Secretaría, hay aproximadamente 20, 30 casos confirmados y esto ha acumulado que vaya en aumento. Y lo mismo está sucediendo en la clínica COVID-19 en la cual el personal se dividió. Lo mismo sucede en Pichucalco y en el Hospital Policuro. Desde el mes de diciembre a principios de diciembre también le cancelaron el contrato a 25 personas. Por su parte, las autoridades tanto estatales como federales aseguran que la ocupación hospitalaria en clínicas COVID se encuentra por debajo del 50%.